Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con mi círculo Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo El luto suplente que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solo Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo me derramo Y de la pasión que después de aquel fracaso Deseándote para hundirme en tus abismos